Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por escucharnos este día. Voy a leerles algunos poemas en lengua de los Vinizá, de la gente nube. Yo soy Natalia Toledo y hablo la lengua nube, así es que yo les voy a decir unos poemas en esta lengua. Este primer poema tiene un epígrafe en zapoteco que dice ¡No! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. El epígrafe dice No olvides el vejuco de serpientes en el tobillo de tu infancia Te digo una cosa De aquella inocente que acariciaba el venado bajo la púrpura del almendro Solo queda un escorpión que atenta contra sus venas Una huella hundida en su propia ropa cubierta de agua salobre Cuando era niña me gustaba caminar en el lodo Mi madre metía entre los dedos de mis pies chiles asados Para cicatrizar las heridas En ese entonces era eterna Porque mi linaje hablaba con las nubes Te digo una cosa más Te quise porque no te conformaste con la imagen que te ofrecía mi pozo Y en la casa de mi ombligo Entendiste por qué tuve necesidad de ser otra Saber quién era y cómo entre tanta maleza también hubo felicidad Dijiste Dime de qué canciones está hecha tu cuna Sí, dije Hay una babel enroscada sobre mi espalda Pero ya no hablo con nadie Deje de hablar la lengua de los silentes He revelado mi signo Ya no tengo rostro Mi retrato es un soliloquio con todo lo que dejó de tener vida El viento desarticuló mis semillas Cuando mi raíz hizo crack Me fui caminando sin volver la vista Voy a continuar de este libro que se llama El dorso del cangrejo De Chevitope Es de la colección de poesía De la editorial Oaxaqueña Almadía Y este libro está ilustrado por mi hermano el doctor Lacra Que es muy conocido por sus tatuajes Pero también por su obra gráfica, tórica, etc. Este poema dice En la colección de paesía Se hizo la终 prophetic y decepciona Tened la purgada de los silentes Tened la purgada de los silentes Tened la purgada de los silencios ¿Ten tienes que darte que le hissко que se ha ganado el único de la vida 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 Aquí estoy peleando contra el viento, los mototaxis, estoy en Juchitán, que es el pueblo de donde yo soy, y hay mucho ruido, entonces el viento golpea la puerta de la casa, pero justo estoy hablando de estos poemas que tienen que ver con mi infancia, y en esta casa yo nací, en esta casa está enterrado mi ombligo, nunca más o nunca en ningún otro momento he leído mi poesía desde mi casa primera, así es que estoy muy contenta de hacerlo. Bueno, la versión en español dice, oración. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Pompa Mejía, guitarrista, voy a presentarles una composición de un servidor que se llama Tultepec, está inspirado en un pueblo donde yo vivo actualmente, que es muy importante en la pirotecnia y en la música. Y la primera parte se llama Mañana en la Iglesia. La primera parte se llama Mañana en la Iglesia. La primera parte se llama Mañana en la Iglesia. La primera parte se llama Mañana en la Iglesia. Mañana en la Iglesia. Mañana en la Iglesia. La primera parte se llama Mañana en la Iglesia. Mañana en la Iglesia. La segunda parte se llama Mañana en la Iglesia. 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 susibican en la teluca rariri apacabado jappara caicke neguara na pacinuto visa necino cionna venda nina besania sa cina uini schitebado calietena la gindaya gendaruzelu visose do de gira visose nabela gido gulela doque convento de valle de bravo uno a la madre nina estoy aquí sentada como la fuente que llora en mi pueblo llena de hojas secas y caca de sanate huipil de blonda con rombos en el cuello iglesia de rumores y alaridos cruce ensangrentada en flores de mayo estoy aquí sentada voy al manantial del convento pasillo de túnel en ramada oscura un perro negro se para enfrente metrépolo tallo ladra y escapa campanadas para comer el cuerpo del señor mujeres pelonas arrodilladas y pálidas internado de niñas locas y niñas enfermas tengo once años y trece hermanas la música los dulces los juegos y los rezos de memoria en el nombre del padre de todos los padres que nos apartaron por humanos la segunda parte de Tultepec se llama tarde en el kiosco de Tultepec 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 bueno y ya que estamos en casa en mi casa de infancia en casa de Nauria en casa de Olga voy a leerles el poema que se llama Lichina Olga mi mamá se llamó Olga y este poema está dedicado a ella y en esta casa en este patio en este corredor que está aquí enfrente que ustedes no ven se hacían hamacas mi mamá tenía un taller de hamacas entonces pensando en esta casa pensando en las hamacas de mi mamá escribía este poema está ledor y en hereda gagulés andaniliche chiku cabaduini y agagusa lididilá gandani xiana ganas ticajique ticunana xibaluca gíbala y xiaiás se estiguen daniveza dani bataná berindani tiludó nivisa neve jinya bitnive ni mabixinni ni bitiene be gentabiane estive la casa de olga mi mamá pues como ya les dije bordaba huipiles y hacía hamacas péndulos de hilo habitaron el patio de mi infancia agujas de madera cruzan el algodón incierto de esos días una mujer indómita bordaba el terciopelo negro de la espera de sus manos surgía un manojo de formas para los telares que tiñen su anochecido oficio dormíamos colgadas bajo un pochote marino las fotos del pintor de pelo largo un baúl lleno de tiempo una llave enorme y miles de hamacas eran mi casa el tálamo de olga siempre fue el lugar de los colores 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 y de los colores 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 varída ât ng Side Igna can cutón enós vici 深as una actitud de los colores del lato de los colores antes tan con el con dependón de los colores de este todo se fu paso Dus Lo que soy, lo que recuerdo, una libertad que retosa y no se ha hecho fea, la sensibilidad de un loro que habla, soy la niña que se le caen las cocadas y no las levanta, un huevo de gallina negra me recorre y despierta, soy una nariz que huele el adobe de la casa de enfrente, un patio y todas sus casas, una fotografía regañada, un trazo delgado en medio de la selva, una flor para el agua, para otras flores y no de las personas, soy una resina que lloró San Vicente, soy un alcaravan que ahogó su canto en otro idioma. Dígane genta, goyotu guquani sa dondo vina gidi lardo, goyotu guquane sa dondo vina gidi lardo, goyotu guquane sa dondo vina gidi lardo, goyotu gugiru lo gendarone que niñaña giuladimale guquenecuba guquiva la giganda. tradición. Hubo quien probó el mosto de tu piel, te caminó de la cabeza a los pies sin abrir los ojos para no descubrir el resplandor del sol. Hubo quien solo pellizcó la comida y no quiso beber el chocolate de los compadres y el pozol de semilla de mamey. Hubo quien colgó en la puerta de tu casa una olla rota y no quiso pagar la fiesta. No supieron los tontos que una flor caída al suelo sigue siendo flor hasta su muerte. Bueno, continúo con este poema que es muy corto y se llama rabisiaca linda. La herida de los linderos. Paso mis días sobre las mejillas y los brazos de los muertos. Aquí, en esta casa, ya no quedan mejillas ni brazos. Nuestros padres migraron y con ellos nuestros corazones. Losρώ de los llamados. Cristo, alguien sembró una luna filosa en mi pecho, su luz de leche me recuerda mi origen, aún de pie miro la ventana del mundo y sé que la muchedumbre pagará por la lluvia de este día. Y la última parte de Tultepec se llama Noche de Castillos. Noche de Castillos 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 Noche de Castillos